Lo recuerdo todo Una película que siempre vive en mis pesadillas Cubiertos de nudo Tratamos de correr y a poco encontrábamos la salida Era solo un niño Era solo un niño Ya no tenemos que escondernos más Ni andar a la deriva Las piedras que quisimos esquivar Ya no causan una herida Siempre seremos los valientes Siempre seremos los valientes Nos enseñaron a rezar en la escuela Y a perfectamente encajar de cierta manera Una política de amor impuesta Que sofocaba tanto mi inocencia Busqué noche tras noche todas las respuestas Para entender en mí que estaba mal Mentí, lloré, oculté mi verdad Siempre me sentí en soledad Era solo un niño Ya no tenemos que escondernos más Ni andar a la deriva Ni andar a la deriva Las piedras que quisimos esquivar Ya no causan una herida Siempre seremos los valientes Siempre seremos los valientes Siempre seremos los valientes Nu de momento no causan una herida Ya no tenemos que esconder Ha Männer Se named la patria Arctic, maría y café Uno Hacer Guardado